Amigos y en noticias del mundo del entretenimiento les contamos que Maribel Guardia festejó nada más y nada menos que 60 años de vida y lo hizo de la manera más sensual, alborotando Instagram por tremenda y presentando unas fotos en las que se deja ver como Dios la trajo al mundo. Solo unas pequeñas figuras, ahí la vemos, en color azul, fueron acomodadas estratégicamente sobre su cuerpo para cubrir las partes más íntimas de la guapa actriz y cantante. Con esta fotografía y con, bueno, es una sesión fotográfica lo que estamos viendo allí, un video, Maribel deja claro que con 60 años sigue luciendo mucho mejor que cualquier 20 añera. Ahí la ven. Además, posteó un video de este tras cámara de la sesión fotográfica y horas más tarde publicó una hermosa foto junto a su familia previo a que le cantaran el cumpleaños. Regálame una aquí con mirada fuerte.